Aprovechando las debilidades del rival, la selección mexicana de fútbol ofreció una de sus mejores actuaciones al golear 4-0 a su similar de Irak en duelo amistoso previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 disputado en España. Rogelio Funes Mori entró de relevo para el segundo tiempo cuando México ya ganaba 1-0 con el gol tempranero de Alexis Vega y ofreció un gran encuentro marcando el segundo y asistiendo a Jesús Gallardo para el 3-0 a los 67 minutos, mientras que Uriel Antuna selló la cuenta 4-0 de penal en compensación.